Agradecer por la asistencia a esta exposición y también de propuestas de candidatos el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ver por ejemplo que la falta de candidatos que no han participado, ya el tema que nos hizo en Trujillo, que lo estaba haciendo un grupo relacionado a la empresa Casa Grande, se abrió, se esclareció y entró parte del medio de prensa que realmente sentí que existía una imparcialidad en el tema de las preguntas, en el tema de cómo se ha llevado. Cuando no ha sido dirigido, ahí me gustaría que vengan los candidatos que ya basta ya de shows, de vestirse de mantos blancos, de mantras, de santos, de estar regalando cosas, de hacer videos en TikTok. No. La población quiere conocer a su candidato en estos momentos de presión, en este momento de escrutinio, de preguntas, de cómo sustentan o cómo realizan sus propuestas. Eso es lo que nosotros necesitamos los casagrandinos, porque ya estamos cansados ya de que entren autoridades incompetentes. Y estamos cansados y también porque muchas veces los elegimos sin saber qué tipo de personas son. Y estos medios y estos eventos nos permiten eso. En una próxima segunda invitación asistirá a este... Yo encantado de asistir a todos los eventos en el cual me permita los medios de prensa, independientes, imparciales, que garanticen una igualdad de armas, para hacer un debate, una exposición de ideas. Y el candidato que no participa realmente me hace creer y considerar que ese candidato no tiene más que exponer y regalar cosas. Regalar, regalar y ofrecer trabajos. Todos hemos escuchado, sabemos, a ti candidato, a ti me refiero, de que estás ofreciendo trabajos indiscriminadamente por casa grande para que te apoyen. Y eso no es política, eso no es la empresa casa grande. Si te estás financiando, pues ahí se va a quedar, porque la municipalidad no es beneficiencia pública. Un saludo para todo el distrito de casa grande. A todos mis hermanos, a todas, a la gente que me apoya, que me ve, que se acerca desinteresadamente porque me escucha, porque precisamente por los medios de prensa, que se alteran de mis propuestas, de mi personalidad, de mi forma de hablar y defender realmente los derechos que tenemos nosotros los casa grandinos. Votemos pensando, votemos considerando y aprendamos de nuestros errores, que es lo importante. Porque si nosotros no sabemos nuestro pasado, vamos a repetir la misma historia en el futuro. Muchas gracias. Bueno, de antemano, Paco Odaño, agradecerte por la asistencia a esta exposición y propuesta de gobierno de los candidatos a la alcaldía de Casa Grande. ¿Tu impresión, Paco? Hola, Paco. Mira, más bien nosotros agradecerle a ustedes por organizar este debate que hace llegar a la población nuestras propuestas, sino que es un poco triste por motivo de la falta de respeto de los otros candidatos que a pesar que han confirmado su asistencia, han dejado de venir. Es una oportunidad que ellos han perdido ante la población. Porque acá, en estos debates, se ve la seriedad del candidato en exponer sus propuestas ante la población. Se habló de un mundo del sector de votación en cuanto a la infraestructura, que muchas veces últimamente obras que han sido observadas, ¿alguna vez son? Sí, mira, casualmente en un posible gobierno de Paco Odaño, en un pueblo, todas esas denuncias que ha habido, me imagino que ya el órgano de control interno que funciona en la Municipalidad Provincial de COPE, ya hizo el traslado a la Oficina General de Contraloría de la República. Entonces, ahí vamos a insistir con nuestro procurador público municipal para que inmediatamente se ponga en contacto con estas denuncias y sigamos hasta el último. Acá, Casagrande merece lo mejor y no vamos a consentirnos obras mal hechas. Un saludo al pueblo de Casagrande. Un saludo a todo el distrito de Casagrande, a todos los vecinos, familia, amigos, todos los vecinos. Un amigo casagrandino, Paco Odaño, que está postulando con toda la honestidad en querer hacer bien las cosas en nuestro distrito de Casagrande. Muchas gracias. Gracias.